A ver le sube un poquito de volumen a quesito porque no escucho una mierda Ese quesito estaba como lejos del micrófono hoy No, lo tengo en la boca Muerto Ay, pero adentro va afuera Buenísimo ¿Se ha escuchado bien o todavía se ha escuchado bajito? No, ya te subí, déjalo así Se ha escuchado bien, pero pues... Otro, otro en la ventana donde mato Qué perro Muerto Ay, tú Eso, pero calma, tío Se empezó con los hacks, se está probando también en la cuchilla No sé, está bien Está novia Está novia Gracias, guionero Pagar los nuevos hacks Los Constitulización de los hackers Voy a recargar Creo que hay alguien en sala de dinero Está electrificada Hay un pape ¿Qué tal? Yo puedo... Oh, por dios O por dios Vale Puedes esperar si que... Voy a recargar Oh, no lo mate Ay, qué mal parido Hay una aquí La última vez Se calé el pasillo del oriente En la L Está libre, ¿no? Puta madre Ay, yo no tengo el SEAT Perdón Perdón por el... Ay, le tengo la espalda, SEAT Atrás, qué sitio Por donde abrimos Por donde abrimos, qué sitio Comigo, comigo Entro, entro el plato Ah, buena, buena Ah, buena, pues sí Ay, lo tuve ¿Cómo coño? Lo único que hice en esta partida fue... Cegarme Nada Cegarme Abajo, ¿verdad? Sí, abajo Primer piso Ahí, Frost Detectada una bomba Vénganlo en cuenta Acá también esta ventana también ¿Quién? Despliego el dron DRD escaneando Uy, qué susto Gracias a mí Aquí al izquierdo Está tirando el pin 2 Está ahí tu sillo Se fue para puerta Ya, ya se fue Está libre si quieres entrar, tus Domeo Aquí hay, aquí hay una lesión Estoy igualmente a revisar todo el dron Aquí hay una lesión Objetivos detectados Hay golpes aquí Pero no sé si están abiertos ¿Qué es eso? Ahí está Un mironcito Eh Creo que Lo apusillo Entró Ha tirado el solo hacia el fondo El solo hacia el fondo El solo hacia el fondo en pin 2 Voy a abrir Ahora Ni lo viste El puta bobo ese Se acaba de dentro de la bomba El solo hacia el fondo en pin 2 Dentro de side Detrás de la bomba Nos ha tirado En la parte... El fondo en pin 2 Hace el fondo Tienen Vigil cuidado, tiene escopeta Lopeta Uff No, hijo de puta ¿De dónde coño? Está debida Frost, está en el baño Saliendo, avanzándote hacia... Dimas En la... Entre bombas Están entre bombas Yo estoy... Inside Tenemos una cámara en dinero Muerto Vigil Ok Si sale del baño le avisamos Ok, 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 Frost Queda uno de los generos 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 Estaba en el baño, Demo Ok, la última vez Eh... Tu sillo te droneo Está ahí por rotación El Sedax está en nuestras manos El Sedax está en nuestras manos El Sedax ya no está en nuestras manos En el otro lado Ya se fue... Se fue hacia... Hacia Dragones Hacia escaleos de Dragones Ay, parce Justo cuando dejé a punta El Sedax ha sido recuperado El Sedax ha sido recuperado Guau Buenísimo Buenas muchachos Defensores eliminados Victoria para los atacantes Si majecito XD ¿Qué pasó eso? Jejeje ¿Dónde está avión? Aquí abrieron la venta Lápiz Iscaro Muerto El Kai de dragón está... Kai Y el Kai de aquí está arriba Espérame No se lo puedo señalar ¿Cómo voy a señalar con esto? Ahí Ahí Kai de estaba por pasillos de dragón La otra está en el suelo ¡Cuidado C4! Lo lazo Ahí está la cámara de Valkyrie Por pasillos de dragón está... Kai Se fue para baños Kai de esta en baños ¿Dónde está el aperturero? ¿Dónde está el aperturero? ¿Primer piso o segundo piso? Del primer piso Del primer piso Cuidado, te dios por dragón Por droguería Mala mía ¿Por droguería? Está en baños El Kai de ¿Dónde? 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 ¿De dónde? El piso El piso El piso El piso El piso El sedax ha sido recuperado Se han quedado sin tiempo Buenas, buenas Todo buena NT bikecito Si, tío NT bikecito Lástima Veamos Van en la calle Es el piso No sé por dónde Hay uno campeonato Hay otro en cafetería Hijo de puta, no me lo puedo creer De sala y dinero van a entrar Son dos Ush que buena cerdo Ay lo voy tarde Escalería cafetería exterior Baño segundo piso Cerro en pin rojo Sala de dinero Puerta de cafetería Deben ser al menos dos en sala de dinero Sigue allá alguien en sala de dinero Pin 5 No salió a pasillo Les miro pasillo de sala de dinero por si acaso Una cega de hora que creo Por... ¿Y cafetería? Cafetería Si está tirando al suelo porque está disparando Hay uno en baño Muy cerca Muerto Dos en baño tal vez Si es posible No, no, pin 5 Pin 5, pin 5, pin 5, pin 5, pasillo, pasillo, pasillo Uno Me mató Ahí está El otro estaba por dinero, baño Dinero o baño Atrás ¿No? ¿Que eso no? ¿Que explotaron? En 15 segundos Es en 0 Dentro de B El tiempo acaba de 10 segundos Salió, salió Te avanza, te avanza, te avanza demon Pin rojo Acá Misión fracasada Aliados eliminados No, está ahí Un poquito de paso Marica, parce Marco, gatillo ¿Cómo lo llevas, muchacho? Muy buenas, güey Yo lo voy tarde, perdón ¿Eso es esta puerta? Pin 2 Abrieron la otra, la ventana Ventana A Ventana del baño A Ventana del baño A Está abierto Baila Me subieron la mira Se ve cargador ¿Vienen por cafetería? ¿Es un bug? Pin 5 Ventana de pin 5 En cafetería hay gente ¿Muerto Buck? Buenísimo Tengo alguien más en pin 4 Tengo alguien más en pin 4 Me sanine Nomad, pero no sé dónde la pongo Cambiando cargador Me sanine Pasillos de dragón arriba creo De dragón ¿Voy? Sí Y me están dando unos pegotes Entraron arriba Está en puerta Puerta cerca baños Puerta cerca baños Puerta cerca baños dice Tiene menos de media vida Tiene menos de media vida ¿Sabes que lo puedo reír? Yo creería que sí Estoy bien pegado al A la puerta así que No, no Uy, demonio Violento Equipo atacante eliminado Misión completada Uy, esa perspectiva Sí, re extraña Uy, ese cerdito botaba en el piso ¿Y qué tal últimamente el cerdito? Vea, re insajoso Voy a cambiar el cargador Por máquinas, ventana de máquinas hay gente Creo que Lo va arriba Servicio por el hatch suyo Vale Hatch de acá de servidores Ahí Ahí, bro Hay una hash Rompieron hatch Cuidado, servidores está abierto Atrás La hatch está abierta Se botó alguien Se botó, ¿puedes pusharle? Está peleando conmigo Puedes pushar a mí Pruéjale, pruéjale, pruéjale Pruéjale, pruéjale, pruéjale Mío, mío, interrogo Dime dónde están Espero esconderte ¿Qué pasa a tu sillo? Liar está por escaleras Ash en cafetería Muerta Muerta Ash Hay otro ¿Por cafetería? ¿Por cafetería? Se salió de cafetería uno Muerta 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 Ah, yo estaba por cafetería igual Ah, sí, ya murió Ah, ok Eh, brava, perna Tal vez es brava Liyon estaba en el primer piso Liyon en primer piso Liyon en primer piso Pindos ¿Qué? Pues la última vez visto Estaba por ahí Iba hacia el... Iba hacia el... Hacia el... ¿Hacia las escaleras? Hacia dragón, me pareció Sí, lo escuchó cerca a mí No lo escuchaste Sí, está por baños Liyon baños Creo que hay uno cerca B Pues... ah, no No, eres tú Ah, es... eh... ¿Cafetería atrás o escaleras de cafetería? Interrogación Estaba por escaleras No lo está vivo uno de los atacantes Faltan 15 segundos ¿Matrol está en cafetería? Sí Ahí lo marco en pin Lo marco en pin rojo todavía Se puse a máquinas, máquinas Muy bueno Ok Buenas muchachos Creí que había muerto con la... Con la cosa esta Con el pincho ¿Con el chimbo? Empezamos bien Murió fe con el chimbo demon Uy, uy Por dios Intuso cogiendo las mallas del techo Uy, Intuso Me robaron nuevamente Muy bien, vi Por eso vamos a quedar MVP Porque es que siempre le echan... Le tiran a... Sí, sí, es que... Es una envidia Es una envidia el cerdito Sí, sí, es que hecha mierda De verdad Su envidia alimentando esto lo llegó cerdito